No puedo dar razón de mi ausencia, mi sangre trae desdicha para ti. Prefiero piensas que no, no fue amor, entregar mi cuerpo y alma a esta misión. En nuestro pueblo se ha caído el cielo, ya la tierra huele, huele, huele a dolor. Tú y yo seguro nos veremos, comienzan las verdades a salir. Vuelan, vuelan corazones, que con tus manos puedes bendecir. Mira, mira bien mis ojos, espera que ellos hablan hoy por mí. Yo busco el papel que es una llave para sentirme libre de vergüenza. Decidiste usar toda, toda la fuerza, como superar lo insuperable. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.